qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david yo les traigo un pack opening de máquinas de premios de este crash of cars tengo 400 que me voy a gastar ahora mismo en máquinas de estas normales y 200 gemas que vamos a abrir dos máquinas legendarias vale vamos a intentar que no sea ya tengo aquí las legendarias o las pueden ser estas son las que tengo la ambulancia al 1 el barco pirata al 1 el ferrari al máximo que está al 3 ya nos salió la última vez y lo repetimos en el anterior vídeo que te dan 10 gemas una vez que se repite el tanque al 2 el monster truck el camión monstruo que está muy en el 1 y este submarino que aún no tenemos vale y vamos a intentar que no salga no vamos a esperar más y vamos a abrir las máquinas vamos a comenzar por estas marinas normales y corrientes bola común no estaríamos a una legendaria de cuatro máquinas comunes bueno mejoramos este coche ok no vale aquí está tres más y abrimos dos máquinas legendarias chicos bueno morada a lo que sale aquí está abrimos ok el camión este que ya lo tenemos nos dan dos gemicas siguiente máquina común otra vez y ahí está este coche común nivel cuatro ya una gemica a ver si no saliese una épica o algo venga no no puede ser tío tres comunes y una rara bueno ahora se viene lo gordo tranquilo bueno ni tan mal lo que pasa que yo ya tengo el 4 pero este coche es una de las mejores cosas que he hecho bueno y vamos ya con las máquinas legendarias que no nos salgan ferraris de esos rojos que no salga o el submarino que no lo tenemos o cualquier otra legendaria para subirla de nivel y vamos allá primera máquina legendaria si quiero comprarla qué cojones es tu pintura no 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 me des pintura quiero coche eso eso dame coche monster truck bueno ni tan mal 80 experiencias coche que está muy bien bueno ya lo tenemos al 2 ojo subimos al 22 vale mejoramos lo que es este power up de salud cara va a soltar 4 cargas en vez de al principio el juego suelta 2 o 3 no recuerdo bien cara va a soltar 4 cosa que está muy bien se recupera el coche al máximo y camión monstruo al 2 vamos a por el próximo cruzamos los dedos y le damos 100 gemes del tirón ahí está la bola qué bonita amarilla pintura de élite desbloqueada esa está guapa y vamos a abrirlo vamos allá otra vez camión monstruo bueno pues lo mejoramos al máximo bueno no al máximo no porque todavía le queda entonces hay legendarias como podéis ver a ver vamos a verlo cambia aún le queda por mejorar lo tenemos al 3 seguramente lo podamos mejorar al 4 pero es que como veis este lo tenemos este lo tenemos ya al máximo ok cada uno tiene distintas barras este es el que me los tiene no descarto que podamos subirlo al 5 pero bueno buena apertura camión monstruo que ahora está el achetado nos dan dos pinturas nuevas nos han dado las a ver si salen por aquí exclusivas tenemos esta no han dado esta esta es una de las que no han dado esta está guapísima eh qué os parece si nos echamos una partida yo creo que sí vamos a echárnosla guas está guapísima vamos vamos a jugar vamos tírali cultura de de aquí tenemos el fuego voy a intentar cerrar que no nos dé cuidado joder no hemos conseguido coger ni nada vamos a hacer las moneditas es un coche que va muy bien a mi personalmente me gusta mucho no te vayas no te vayas poco de seguridad o de sí se tira muy bien porque a mi el motricio se le tira muy bien ahí venga otra red somos los que más llevamos coroner 15 vamos por la 16 nos pica brum justo que se me ha quitado la protección que no me han traído 16 17 y la bruna para ambos no es porque 18 os podría y ya te lo más pues tú a otro lado ¿no? y la medicina no te cae y la bruna bueno no ha podido ser más bueno dejamos este vídeo con este ejemplo del monster track lo hemos subido dos niveles lo hemos subido el 3 nos han dado aventuras guapa guapa si os ha gustado este vídeo dejad un like un comentario y nos vemos en el próximo el próximo Gracias.